hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo depositar de dinero a la cuenta de interactive brokers una vez tienes aprobada la cuenta una vez ingresamos nuestro usuario y clave nos arroja la página principal igualmente si queremos estar en la página principal hacemos clic en home y nos va a aparecer esta pantalla que tiene estas dos opciones depósito y retiro hacemos clic en depósito y nos va a dirigir a la pantalla en la cual nos da las opciones aquí tenemos dos opciones que ya fueron registradas previamente pero lo que nos importa es esta área en la que vamos a seleccionar un nuevo método depósito nos da las opciones de moneda vamos a dejarlo en este ejemplo en dólares y dice conectar con tu banco vía débito electrónico hacemos clic donde dice conectar después de haber hecho clic nos arroja esta página aquí colocamos vamos a utilizar este ejemplo que está aquí account nickname o usuario city le damos a verify bank account verificar cuenta bancaria nos dice que si tenemos a la mano el usuario y la clave vamos a colocar que sí aquí nos da una lista de bancos si no conseguimos el banco en esta lista pues lo escribimos aquí y hacemos clic en buscar vamos a suponer que es city bank y aquí colocamos nuestro usuario para entrar a la cuenta de city bank en este ejemplo nuestra clave y en este caso un pin en caso de que el banco lo pida una vez colocamos el usuario y password hacemos clic en next y la cuenta bancaria va a quedar vinculada con nuestra cuenta de interactive brokers ahora supongamos que ya fue aprobada la vinculación de la cuenta estamos en la página principal de nuestra cuenta de interactive brokers hacemos clic donde dice deposit y nos van a aparecer las opciones que que hayamos vinculado aquí por ejemplo ya hay vinculadas dos vamos a hacer un ejemplo con esta Banco of America y nos dice los datos de la cuenta bancaria que nosotros registremos el monto del depósito ok supongamos que se hace un depósito vamos a colocarle 800 entonces hacemos clic en create deposit nos pide una confirmación y lo que hay que hacer es colocar nuestro usuario y clave de interactive brokers hacer clic en confirmar depósito y ya habrá de evitado de nuestra cuenta bancaria que vinculamos previamente el monto que estamos colocando en este ejemplo ahora veamos cómo hacer un depósito vía transferencia bancaria o wire transfer hicimos clic donde dice deposit buscamos la opción esta es la que revisamos previamente ahora vemos aquí bank wire ok transferencia bancaria colocamos get instructions y aquí podemos colocar el nombre del nombre de la institución vamos a suponer que se va a hacer una transferencia desde este banco nodus bank colocamos un número de cuenta vamos a suponer 4, 6, 7, 3 seguimos bajando depósito colocamos 800 y en memo una nota con la cual identifiquemos este depósito vamos a colocarle muy creativo depósito hacemos clic en get wire instructions y vemos la siguiente pantalla vean ahora vemos las instrucciones bancarias que nos da interactive brokers para que enviemos el dinero aquí está el banco jp morgan chase la dirección del banco el número de ava el swift el titular que debemos colocar en la transferencia la dirección del titular el número de cuenta que va a recibir los fondos este número de cuenta pertenece a jp morgan y muy importante colocar la nota que dice referencia para ser acreditado a número de cuenta y nombre del titular aquí nos aclara que por favor incluyamos este número porque es la manera de ellos dirigir los fondos a nuestra cuenta de interactive brokers muchísimas gracias por tu atención si te gustó el vídeo dale like suscríbete en el canal y haz clic en la campanita para que te avise cada vez que monte un nuevo vídeo comparte este vídeo con alguien que sepas que quiere comenzar a alimentar su cuenta de interactive brokers sígueme en instagram en arroba cus invest y nos vemos en el próximo